Goza la vida, achórate, forajido, vamos ahí, solitonero, solitonera, solitonízate, llora, hey, y quién dijo dónde estaba, ya aquí está, solitario de la cumbia. Pequeña, tú no sabes cuánto te quiero, cada mañana mirarte, cada mañana besarte, y darte mi amor, y saber que eres feliz conmigo, y saber que eres feliz, mi amor. Si supieras vida mía, que sin tu amor, yo jamás podía vivir, hoy mi corazón, contento está, porque siempre serás mi amor, y te daré un tucio hogar, para nuestros hijos ya. ¡Ah, qué bonito sabor! ¡Un nuevo amanecer! Pequeña, tú no sabes cuánto te quiero, cada mañana mirarte, cada mañana besarte, y darte mi amor, y saber que eres feliz, conmigo, y saber que eres feliz, mi amor, y supieras vida mía, que sin tu amor, yo jamás podría vivir. Hoy mi corazón, contento está, porque siempre serás mi amor, y te daré un tucio hogar, para nuestros hijos ya. Y ahora, y nos movemos, y nos movemos, y nos movemos, y nos bailamos, y nos bailamos, aquí está otro golazo, otro éxito, recontra partidero. ¡Ajá, qué bonito, 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 qué bonito! Y acabó que te acabó la sonrilla. ¡Hola! Piel compañeras. Vamos Magali. ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo disfruta? ¡Salud! Bien, 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 compañeras. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Rico, rico! ¡Sabroso! ¡Y dulce! ¡Vamos ahí, Venti! Una me dice que me quiere, otra me dice que me ama Pero la única que amo es mi mujer Porque ella fue quien conquistó a mi corazón Así me ponga a muchas mujeres, a las mujeres de todo el mundo Nunca te dejaré mi amorcito Porque siempre serás la única a quien yo quiera Ay, 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 mi cholita Ay, 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 mi charapita Ay, 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 mi norteñita Ay, 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 cuánto te amo ¡Vamos DJ Kevin! ¡Cumpleaños! Una me dice que me quiere, otra me dice que me ama Pero la única que amo es mi mujer Porque ella fue quien conquistó a mi corazón Así me traigo a muchas mujeres, a las mujeres de todo el mundo Nunca te dejaré mi amorcito Porque siempre serás la única a quien yo quiera Ay, 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 mi cholita Ay, 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 mi norteñita Ay, 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 mi charapita Ay, 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 cuánto te amo Así, así Cuevelo, vuelvelo, vuelvelo Cuevelo, vuelvelo Vamos ahí a bailar Toma, toma, toma Sacude, sacude Sacude Magali, sacude Sacude Magali, sacude Sacude Magali, sacude Esa, 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 esa Giovanna, Azulsa Producciones, María Cilce En tu mirada encontré el amor Y en tu torrilla hallé la dulzura Mujer que tú estás tan cerca de mí Te pido un momento de ti Te diré lo que siento por ti Perdona si te digo te quiero Disculpa si te digo te amo Comprende mi amor lo que digo Este es el loco amor que hay dentro de mí Ya no, no puedo callar Este es el loco amor que hay dentro de mí Ya no, no puedo callar Ya no, no puedo callar Vete loquito, loquito amor Y ahí va aquí Ya está la alabanza Se ve la sexta En tu mirada encontré el amor Y en tu torrilla hallé la dulzura Mujer que tú estás tan cerca de mí Te pido un momento de ti Te pido un momento de ti Te diré lo que siento por ti Perdona si te quiero Yo te quiero Disculpa si te digo te amo No, 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 no puedo callar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Buenas, Sammy! ¡Feliz cumpleaños! ¿Dónde estás, Sammy? ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Buenas, Sammy! ¡Salud, salud! ¡Muerte la torta! ¡Ay, ay, ay! ¡Sala, la, 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 la! ¡Azurto a producciones! ¡Uh! Tal mira yo tu retrato, siento que es pena mi vida La fuerza de tu gran amor, más con ansia yo te espero Para entregarte todo mi cariño, el cielo azul Es para ti Regresa pronto, hay amor, sigo A que tirar de mi corazón Para Sammy, su sobrina, la negrita Yesenia Allá Su sobrina, la negrita Yesenia Le manda saludos, tu sobrina Se bloqueó Tarjeta nomás Para Sammy, de parte de su sobrina, la negrita Yesenia Al final yo tu retrato, siento que es pena mi vida La fuerza de tu gran amor, más logancia yo te espero Para que te quede todo mi cariño, el cielo azul Que es para ti Regresa pronto, hay amor, sigo Para tirar de mi corazón Regresa pronto Loquita, loquita Regresa pronto, hay amor, sigo Para tirar de mi corazón Regresa pronto, hay amor, sigo Para tirar de mi corazón Regresa pronto, hay amor, sigo Para tirar de mi corazón Regresa pronto Regresa pronto, hay amor, sigo Regresa pronto, hay amor, sigo Regresa pronto, por favor Ajá, qué bonito Ahí está, seguimos imparables